La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realiza un informe en el que denuncia las malas condiciones en las que se desarrollan las colonias de vacaciones a las que concurren 30.000 niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Las colonias de vacaciones dependen del Ministerio de Educación porteño y de la Subsecretaría de Deportes, también del Gobierno porteño, y afectan a alrededor de 30.000 chicos. Algunas de las colonias se desarrollan en las escuelas y otras en los polideportivos de la ciudad. Más allá de los graves problemas edilicios que hemos encontrado, hubo algunos inconvenientes con algunas escuelas. En el Distrito 8, por ejemplo, una de las escuelas sufrió una explosión en el sector comedor, las paredes quedaron electrificadas, tuvieron que trasladar a los niños, los baños están clausurados en alguno de otros establecimientos educativos. Y a su vez, algunas cuestiones cotidianas que son importantes remarcar porque hacen a la vida de una colonia. Desde no mandarles papel higiénico hasta que los juegos de mesa se encuentran incompletos, sin las fichas, por ejemplo, para que los niños puedan jugar. Materiales deportivos como pelotas pinchadas y ese tipo de cuestiones que hacen a la vida cotidiana para que los profesores puedan trabajar con los niños. En los polideportivos de la ciudad nos hemos encontrado también con algunas falencias de infraestructura. El gobierno de la ciudad no ha invertido en los polideportivos de la ciudad, pero en algunos casos se ha agravado. Por ejemplo, en el Parque Chacabuco, es un parque al cual concurren 1.500 chicos más 200 chicos con discapacidad. Hace 20 días el gobierno porteño ha decidido realizar una obra allí que consiste en la reparación integral del Parque Chacabuco. Bueno, esto hace de alguna manera que los chicos estén en obra y que tengan que sortear numerosos obstáculos para poder manejarse dentro del polideportivo. Y algo también que nos parece importante, muchos de los polideportivos que cuentan con natatorios, no hemos encontrado el libro de aguas. Para que se dé una idea, el libro de aguas es muy importante porque nos denota cuál es la calidad del agua de cada uno de los natatorios. Tanto en el Parque Sarmiento como en el Parque Chacabuco faltaron raciones de comida, es decir, cada ración de comida tiene un pesaje determinado. Ante la falta de raciones para darle a todos los niños, tuvieron que disminuir el pesaje de cada ración para que alcancen para todos los concurrentes a las colonias. Nosotros en las colonias de verano del 2010 hicimos una recomendación, recomendamos al Ministro de Educación y al Subsecretario de Deportes cuáles eran las falencias que habíamos encontrado. En diciembre volvimos a relevar lo que son los polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires, notificándole al Subsecretario de Deportes de cuál era la situación en la cual se encontraban los polideportivos para comienzo de las colonias. Iniciamos las colonias y con esto nos encontramos. Quiere decir que las recomendaciones de la Defensoría o le restaron importancia o no las escucharon. Yo vi el gimnasio del Parque Cadeté, donde las maquinarias de esos gimnasios están al aire libre, debajo, digamos, de la autopista, en un estado de abandono, y uno va a Buenos Aires, Playa, se encuentra con esas máquinas de spinning a todo lujo. Los polideportivos se quejan muchas veces los administradores de no tener personal de seguridad para todo el polideportivo, que son en hectáreas grandes, en algunos casos de más de 60 hectáreas, sin embargo, en Buenos Aires, Playa, encontramos seguridad a las 24 horas. No encontramos pasto, por ejemplo, en las canchas de fútbol, encontramos tierna en los polideportivos. Sin embargo, Buenos Aires, Playa, se ha invertido para poner panes de césped en cada una de las zonas donde faltaba. Es decir, hay un contraste muy importante. Yo no estoy en contra de Buenos Aires, Playa, pero me parece que se tiene que equiparar para todos por igual, y sobre todo invertir en los niños. Gracias. 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 Gracias.